¡Suscríbete! Bueno, cuando Luciano desaparece el 31 de enero del año 2009 y cuando hablo con mi vieja y la escucho decirme que Luciano no regresaba, ya supe todo lo que había pasado con Luciano. A ver, acá hay una historia que viene desde antes de que Luciano desapareciera el 31 de enero del año 2009. A mi hermano un grupo de policías le ofrece salir a robar para ellos. A mi hermano... ¿Cómo te enterás vos de eso? Porque mi hermano me lo cuenta. Te lo contó. Mi hermano se lo cuenta a mi vieja y después me lo cuenta a mí. ¿Cómo te dice? Así, sin demasiada vuelta, que un grupo de policías le había ofrecido esto. No, no. A ver, esto tiene una carga emocional muy grande. Luciano era un chico de 16 años. Sí, una adolescente. Atrás de esto hay amenazas, hay gente que está todo el tiempo siguiéndote, persiguiéndote. A ver, tratando de meterte... Por eso, por lo que viene a decir... Por eso, para golpearte y amenazarte. Es que Luciano no tuvo demasiada opción. Es decir, les contaba a ustedes para decir, yo tengo que decidir a ver si lo hago o no. Había mucha presión atrás de él. A ver, a Luciano le ofrecen salir a robar para ellos. Le dicen, tenemos un arma para vos, un vehículo para salir a realizar estas tareas. La liberación de la zona corre por cuenta de nosotros, por cuenta de la policía. Y a mi hermano le garantizaban de todos modos, si llegaba a pasar algo, que él salía. Luciano se niega a realizar esta actividad. Es ahí cuando se lo cuenta mi mamá y me lo cuenta a mí. Y es ahí cuando nosotras, tomando conocimiento de esto, decidimos no hacer la denuncia. Porque lamentablemente, si uno hace una denuncia contra una mafia organizada, como es la policía bonaerense, más la inacción del Poder Judicial, lo que ocasiona es o que nos armen una causa, o que entren a nuestras casas y nos lleven detenidos y nos golpeen. No, es muy grave lo que se vive cuando uno se anima a denunciar eso. En este momento, antes de decidirte hacer o no la primera denuncia, ¿ya sospechabas que si denunciabas ibas a entrar en un laberinto imposible? Por supuesto, porque uno conoce otros casos. Yo nací en el barrio 12 de Octubre. Me crié ahí. Ya sabías con qué te ibas a enfrentar. Decidiste no hacer la denuncia. Uno sabe cómo se mueve la policía en los barrios humildes y cuánto entongue hay en muchas actividades que generan muerte de pibes jóvenes en los barrios. Hablaste de un grupo de policías. Luciano te mencionó puntualmente a quiénes se refería. ¿Quiénes eran estas personas que le habían ofrecido armas y le habían ofrecido salir a robar para ellos? Luciano nos cuenta esto y nos dice que no nos va a decir el nombre de un solo policía porque corríamos riesgo nosotras. Mi vieja, mis hermanos y yo. Es ahí donde todo se termina. Tratamos de proteger a Luciano de que él no saliera tarde solo. La realidad es que Luciano salía a las 3 de la tarde y la policía lo paraba, lo hostigaba en la vía pública, pero después seguían los apremios en las diferentes comisarías que era llevado. Mi hermano fue detenido el 22 de septiembre del año 2008 y fue golpeado en presencia de mi mamá y en presencia mía. Nosotras escuchábamos cómo a Luciano lo golpeaban adentro de la cocina del ex destacamento policial de Lomas del Mirador. Y esto fue meses antes de desaparecerlo finalmente el 31 de enero del año 2009. ¿Vos no tenés dudas de que esos mismos policías son los que tienen todo que ver con la desaparición de Luciano? Yo no tengo duda de que la policía responsable de la desaparición de mi hermano y que son muchos más los responsables porque para desaparecer un cuerpo no intervienen solamente 8 policías de un destacamento policial y creo también que esto llega mucho más lejos. Acá hay responsabilidades judiciales y responsabilidades políticas. La desaparición de mi hermano se consolida con la inacción, la impunidad y la desidia de estos poderes. A ver, cuando se decide no investigar, cuando se decide invisibilizar una causa, es cuando se termina de desaparecer a la víctima. Esa es una decisión propia de los que la hicieron desaparecer. No, a ver, hay un grupo de personas que realizan la tarea y hay otros que se encargan de garantizar la impunidad. Esto es así. ¿Cuánto tiempo después, Vanessa, de que Luciano se animó a contarle a ustedes cómo pudo, sin darle los nombres, desapareció? ¿Cuánto tiempo pasó desde ese momento hasta el 31 de enero de 2009? Podríamos decir que más de 5 meses seguro. Más de 5 meses seguro. De todos modos, nunca sospechaste que esto podía pasar. No, a ver, uno sabe la realidad que le toca vivir después de esto, que es muy cruel, que te van a apretar, que te van a amenazar, que van a llevar a Luciano mil veces a la comisaría. Eso lo sabíamos nosotras. Lo que sabíamos también es que si hacíamos la denuncia, íbamos a terminar con un tiro en la cabeza. Que la policía seguía haciendo lo mismo con otros pibes en los barrios. Y que nadie a nosotras, a mi vieja y a mí, nos iba a garantizar la seguridad si salíamos a denunciar esto. Entonces estábamos, por supuesto, en un callejón sin salida. ¿Qué haces? ¿Denunciás esto? No, no lo denuncio porque termino con un tiro en la cabeza. ¿Quién va a imaginar que van a desaparecer a un pibe de 16 años en una democracia? ¿Qué opción tenías? Ninguna, como no la tiene ninguna persona que vive en un barrio humilde y está sufriendo ahora esta situación. No hay opción. Pero a ver, llevémoslo más lejos porque esto no termina acá. Porque acá hay que hacer autocríticas de varios sectores también. Cuando los grandes medios de comunicación hablan de las zonas rojas, que son los barrios humildes, o cuando se instala la figura del pibe chorro, mi hermano, ese pibe morocho, gorrita, el daño que estamos haciendo cuando hacemos eso. Claro, porque no hablamos del verdadero foco de inseguridad, que son precisamente las diferentes fuerzas de seguridad que participan, perdón, de la computación de menores, más las salideras bancarias, más los desarmaderos de autos, más las redes de trata. ¿Vos querés decir que en los... Hablemos de verdad, por favor. ¿Va a resumirle? ¿Sigue pasando esto? ¿Qué pasó con los ciudadanos? Esto sigue pasando. Desde la apertura de la democracia hasta hoy, se asesinaron por el gatillo fácil más de 4.000 pibes. Se desaparecieron más de 200 personas. Y yo no estoy contabilizando a las mujeres desaparecidas por redes de trata. Entonces, esta es una problemática de ahora, de ayer. Es urgente que empecemos a hacer visible la problemática de violencia institucional. Porque a los pibes los están matando en los barrios. Y hay que hablar de la verdadera inseguridad. No mentirle a la gente. Porque cuando hablamos de un pibe humilde de un barrio, dejamos de lado que ese pibe humilde ha sido violado todos sus derechos desde que nació. Y que la única opción que le queda, quizás, en la vida, es decirle que sí a un policía que le está apuntando en su cabeza para ir a robar para él. Entonces, empecemos a no desviar el verdadero análisis. No pongamos el foco sobre un pibe que es víctima y empecemos a hablar del policía que manda a robar a los pibes a las zonas que son acomodadas también económicamente. Porque esto es lo que pasa. Después la gente pide más seguridad. Pide bajar la edad de imputabilidad de los menores. Nuestros barrios están minados de policía. Y la inseguridad aumenta. Hay que atender las cuestiones de base. Vanessa, ¿cómo está la causa hoy? ¿Qué posibilidades hay de que se conozca la verdad? ¿De que los culpables sean condenados? ¿De que vos y tu familia tengas que la herida empiece a cicatrizar? ¿Por algún lado una herida que difícilmente cierre en algún momento? Seamos claros con la sociedad. Más que con... Nosotras, la familia, esperanzas no tenemos. Te podría hablar pésimamente mal de la investigación judicial. De hecho, te puedo decir que hay tres yuris de enjuiciamiento presentados. Uno a la primer fiscal, Roxana Castelli, quien le dio la investigación a la misma policía que nosotros denunciábamos. Daños irreparables. Te puedo hablar de la segunda fiscal, Celia Cejas. Y te puedo hablar del juez Gustavo Banco. A los cuales también le presentamos yuris de enjuiciamiento porque nos investigaron un año y medio. Un año y medio pincharon nuestros teléfonos. Nos pusieron en el mismo lugar que ocho policías que torturaron, desaparecieron a un pie de 16 años. Entonces, este es el rol de la justicia, patético. Ahora, a la sociedad, digámosle la verdad. Acá se han perdido cinco años irreparables. Las pruebas se pierden por los cambios climáticos, por la mano oscura del hombre, porque la justicia generó impunidad y porque el poder político también lo generó. Y porque los grandes medios de comunicación tampoco acompañan de forma prudente esta problemática. ¿Cómo deberían acompañarlo? Hablando realmente de lo que está pasando hoy en los barrios con el problema grave que sufren nuestros jóvenes y la falta de derechos. Poniendo también en balanza qué pasa cuando pedimos más seguridad. A ver, porque seguridad le brindan a los sectores acomodados. Matanza tiene la maldita policía bonaerense, la policía bonaerense 2, la policía municipal, la gendarmería y la gente sigue pidiendo más seguridad. Y nuestros barrios, los barrios humildes, porque los criminalizan y los discriminan, están rodeados de gendarmes, con Itacas en sus manos, que paran a cualquier persona, a un trabajador, a una mujer, a un niño, a una niña. Escuchemos las voces... No, pero escuchemos las voces de esa gente, por favor. Empecemos a ir a un barrio, uno por uno, y se te van a acercar cantidad de mamás que les mataron sus hijos. Y esto tiene que empezar a importar. Porque la vida de un pibe, de un barrio humilde, vale lo mismo que la vida de un pibe de clase media o de clase acomodada en nuestro país. Más allá de los medios, Vanessa, ¿el poder político no sabe de esta problemática? A ver, todos los funcionarios que tuvieron poder en este país, desde la apertura de la democracia hasta hoy, lo saben, lo supieron. Las fuerzas represivas de seguridad siguen jugando de la misma forma y con algunos mecanismos propios de la última dictadura militar. Torturando, desapareciendo, provocando muertes de personas... ¿No se puede? ¿Es un monstruo contra el que no se puede hacer nada? Sí se puede hacer algo, pero evidentemente necesitamos una decisión política. Ahora, no podemos solamente responsabilizar porque nos conviene pegarle a tal sector político de todas estas cuestiones. Hay que analizarlo más en su generalidad. Desde la apertura de la democracia hasta hoy, ningún gobierno supo decirle basta a la problemática de violencia institucional. Claro, por eso te preguntaba justamente por eso, ¿no? Bueno, eso es lo que nosotros queremos, como familiares, empezar a denunciar. Decisión política, ¿no? Cortar ahora, si no se pudo cortar antes, en algún momento hay que empezar. Decisión política, decisión judicial y para los medios de comunicación que tienen gran poder de llegar a las personas, responsabilidad a la hora de hablar de inseguridad y de hablar, por sobre todas las cosas, de la gente de los barrios humildes. Porque la gente de los barrios humildes salimos a ganarnos el mango también. Peleamos para que nuestros hijos vayan al colegio y puedan educarse. Peleamos para tener una salud digna también. Y todo esto nos falta. Pensemos claramente, ¿qué pasa ahora? Si Macri levanta a todos los manteros, esa gente se queda sin trabajo, ¿cómo le da de comer a sus hijos? ¿Qué otra propuesta le damos a la gente? ¿La dejamos sin trabajo? ¿Que los pibes vayan a comer qué? ¿Qué pasa con esos pibes? ¿Son rehenes de quién? Sí, por favor, eso estoy pidiendo. Respeto por la vida estoy pidiendo. Vanessa, ¿cómo recordás hoy? ¿Cómo era Luciano? Yo te voy a decir cosas maravillosas de mi hermano y la gente que está del otro lado va a decirle la hermana. Sí, soy la hermana, lo amo. Mi hermano era una persona excelente. Era un pibe que sacaba de mi heladera cuando su amigo no tenía para mofar. Y ese es el valor que yo más rescato de mi hermano. Mi hermano no vivía por la guita. Mi hermano no tenía un mango. Nosotros nunca tuvimos nada. Y mi hermano le seguía poniendo alegría a la vida. Y ese negro que ven riéndose con esa dentadura, ese era mi hermano. Y vuelvo a repetir, mi hermano sacaba de su heladera cuando un amigo de él no tenía para mofar y mi hermano no tenía nada. Esa persona era mi hermano. Por eso mi hermano se merece tener una hermana que está acá pidiendo que él aparezca y tratando de blanquear una imagen que muchos se encargaron de ensuciar cuando comparaban a mi hermano o lo asemejaban a un caso de drogas o de autosecuestro. Acá hay muchos que tienen que pedirme disculpas y que tienen que pedirle disculpas a mi familia y sobre todo a un pibe de 16 años que está desaparecido por negarse a robar para la policía. Yo lo que vos decías, a vos te da, yo no sé si es la palabra orgullo, pero esto, que es un chico que no está, que no sabés cuál fue el destino de él, pero que se negó a robar para la policía. A ver, orgullo, no, a mí eso no me da orgullo. Yo lo que digo es, qué huevos que tenía mi hermano de decirle no a salir a robar a una mafia. Porque mi hermano después de eso la sufrió, viejo. Mi hermano después de eso fue detenida una y mil veces. Mi hermano tenía 16 años cuando le pegaban cuatro o cinco policías. Y mi hermano seguía adelante. Y yo lo vi llorar muchas veces a mi hermano porque la señora con la carterita, cuando pasaba por el lado de él, se le escondía la cartera como si mi hermano le fuera a robar. Y eso lo generó alguien. Ese demonio que crearon del pibe humilde lo generó alguien. Y ese alguien tiene que hacerse responsable de lo que le generó. Y si no estaremos los familiares para salir a denunciarlos. Porque hacen daño. Porque matan a pibes cuando generan ese pibe que es violento, que mata, que roba, como si fuera el único responsable de todo lo que nos pasa. Ey, y De la Rúa, y Menem, y Dualde, esa gente está en su casa, ¿eh? Y mataron un montón esa gente. ¿Qué van a hacer hoy, en el quinto aniversario? Vanessa, ¿tienen pensado hacer alguna convocatoria, recordar a tu hermano de alguna manera en particular? A mi hermano hoy lo recordamos en todos los medios que podemos. Seguimos denunciando el caso de Luciano porque nosotros queremos encontrar a Luciano.